Por parte del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Educación, desde luego es Daniel Coyín quien se encuentra en este lugar con los actos previos al protocolo establecido. Adelante. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en estudio. Si es que me encuentro en el área de la tribuna militar, acá en la zona 5, en donde se estará haciendo un acto de entrega de mobiliario por parte de la cartera de desarrollo social. Para ello me encuentro con el ministro Raúl Romero. Ministro, denos detalles en torno a esta entrega que se estará realizando este día al Ministerio de Educación. Sí, muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, el día de hoy haremos entrega de 16 mil escritorios al Ministerio de Educación que serán distribuidos en los 22 departamentos. Es parte precisamente de la política de apoyo que estamos impulsando desde el Ministerio de Desarrollo Social a las acciones que el señor presidente ha definido para que la niñez guatemalteca cuando pueda retornar a las aulas encuentre aulas remozadas, equipadas y las mejores condiciones para que puedan estudiar. Importante también, ministro, este día se están cumpliendo siete meses ya al frente en este gobierno con esta entrega que se está realizando de este importante mobiliario. Sí, así es. Efectivamente, en el marco de COVID-19 hemos tenido que redefinir las políticas, las líneas estratégicas de acción en base a las instrucciones que el señor presidente de la República, Alejandro Gamatey, nos ha dado a cada uno de los ministros y por lo tanto las metas que se habían planeado dentro del plan de gobierno se siguen cumpliendo y esto es parte de ello, apoyar a la educación, apoyar a las escuelas y a la niñez guatemalteca. ¿Hacia dónde estarán destinando y vemos que hay apoyo del Ejército de Guatemala para la distribución correspondiente? Sí, afortunadamente estos 16 mil escritorios serán distribuidos en los 22 departamentos de todo el país con el apoyo del Ejército de Guatemala que nos está apoyando con el transporte y a partir de hoy empiezan a salir los camiones hacia diferentes puntos de la República. Claro, vemos que hay una coordinación, esto en este caso el Ministerio de Desarrollo pues hace alguna adquisición correspondiente, algún procedimiento para adquirir estos escritorios. Esta es parte de los escritorios con los que ya contábamos, habíamos iniciado la distribución en los gabinetes móviles que estaba haciendo el señor presidente de la República, como ustedes recordarán, el primero fue en Quetzaltenango ante la imposibilidad de continuar con los gabinetes móviles, identificamos la necesidad en los diferentes departamentos y hoy se está apoyando a cada uno de estos departamentos con estos escritorios. Gracias, ministro Raúl Romero. Importante información, más de 16 mil escritorios se estará entregando al Ministerio de Desarrollo Social. En breve, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, pues también estará formando parte de esta importante actividad en donde se entrega este importante insumo a la cartera educativa con el fin de brindar mejores escritorios a los distintos establecimientos públicos. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Brian Escobar. Ahora, retornamos a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Daniel Coyín, por la información. Se está a la espera de la llegada del presidente de la República y poder proceder ya al acto protocolario de la entrega de estos escritorios. Por supuesto, para el ámbito educativo.